El motivo es la mejor que se vea, porque así se mira feo. La asamblea china, la verdad es que hay dos y 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 dos. Y nos han explicado en qué motivo, tantas ciertas necesidades, a estas comunidades, no visitar, qué bueno, en esa forma, porque la verdad es que hay un proyecto en el 2014 y en el 2015. Y en esa forma, tuvimos un gran apoyo, así como apoyo a la comunidad. Y como parte de la Presidente Eliano, vengo a protestar y en el 2014, 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 y la verdad es que aquí ya están un poco molestos y no es de presión, como tanto alcalde de auxiliares y cocó, es de presión. Y no quiero que pepe más presión, no recomendar que si está aquí en el proyecto, o que con información, si más seguro en la Asamblea, si quiere ir a la Asamblea, si quiere ir a la Asamblea, que ya va a contar lo que es, como estamos trabajando, respecto frente a la Municipalidad y Rokxá. Quiero que tenemos, honestamente, siempre, Siempre en la facultad de ayudas y siempre atento a Chajab, pero lastimosamente que en el 2014 nos trajo un poco de esas, de inconvenientes.